El domingo pasado se produjo un nuevo ataque de los colonos en contra de una comunidad misquita en Bosaguas que dejó a una joven gravemente herida. Sobre esta y otras agresiones conversamos con la abogada Lottie Cunningham, directora del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos en la Costa Atlántica y esto fue lo que nos dijo. Lottie, gracias por estar en este programa. Gracias por la oportunidad. El domingo pasado se produjo un nuevo ataque, esta vez contra la comunidad misquita de Santa Clara en el territorio Huanquiwitaz Barraia de Bosaguas, donde resultó gravemente herida una joven, una niña de Chajaira Lacayo, Wislow. ¿Se conoce cuál es su condición de salud en este momento? Bueno, nosotros conocemos de que la niña se encuentra en el hospital de Bilby, en la ciudad de Bilby, municipio de Puerto Cabeza. Fue trasladada del centro de salud con cama de Huaspán al municipio de Puerto Cabeza. Tenemos entendido que tiene que ser valorada por un especialista que no hay en la región y que por tanto está pendiente el traslado de la niña hacia Managua. ¿Quién está detrás de este nuevo ataque que se produjo en esta comunidad? Bueno, estos ataques continúan siendo de parte de los colonos porque los colonos han venido hostigando a estas comunidades. Santa Clara es una comunidad que tenía medidas cautelares y ahora la semana antepasada la corte interamericana le dio medidas provisionales porque dio con gravedad la situación que ellos han estado teniendo incidentes sistemáticamente y por tanto se le había otorgado esa medida provisional. Sin embargo, el Estado de Nicaragua no ha establecido ningún contacto con la comunidad y sus representantes para que podamos nosotros ver las acciones concretas para proteger la vida de las comunidades. O sea, hasta este momento el Estado de Nicaragua reconoce o no esas medidas de protección que ha brindado la Corte Internacional sobre las comunidades, tanto Mijitas como Mayagna, en Bozaguas. Bueno, podemos decir que una de las cosas que han estado haciendo las autoridades del Estado de Nicaragua es brindar un informe ante la Corte. Ha estado brindando estos informes, sin embargo, estos informes continúan siendo información de responsabilidad institucional y no de acción concreta para cubrir esta gravedad y urgencia en que están las comunidades. Hace casi tres semanas se produjo otro ataque, incluso masivo y más grave todavía que este, a la comunidad mayagna de Alal. Dejó cuatro muertos y varios heridos, decenas de viviendas incendiadas. ¿Se conoce si se hizo alguna investigación? ¿Hay detenidos o procesados por estos hechos? Bueno, no hay ninguna persona detenida. Se conoce que una comisión de autoridades llegó a la comunidad, pero más bien ha sido algunas tareas o actividades de las instituciones del Estado de cara a la alimentación y que le dieron algunas útiles escolares a los comunitarios, a los niños, que es una cuestión que se hace donde hay apertura, pues, del año escolar. Pero no hay ninguna acción, vuelvo a repetir, concreta, en torno a que la policía y el ejército y otras autoridades estén involucradas en algunas acciones para mitigar el riesgo que vive la comunidad. Bueno, estos crímenes están en la impunidad. Sí, en la impunidad, como los otros desde 2015 que venimos demandando. Hay 61 casos que tenemos que siguen en la impunidad y más bien las autoridades del Estado han venido cambiando unas modalidades de criminalización hacia los comunitarios y comunitarias que demandan la situación de los colonos. Pero lo que ha ocurrido el domingo pasado y hace varias semanas implica que se ha producido alguna suerte de escalada de mayor número de ataques y más graves en este tiempo tan reciente. Por supuesto, este año nos ha recibido con un incremento de violencia porque no únicamente fue el suceso en la comunidad de Alal, sino que dos semanas después de eso también secuestraron unos jóvenes indígenas en la comunidad de Naranjal, que también esa comunidad es beneficiaria de las medidas cautelares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha solicitado al Estado de Nicaragua que le informe sobre estos incidentes y los sistemáticos sucesos que hay en las comunidades con medidas de protección. Sin embargo, el Estado de Nicaragua no ha demostrado esa voluntad política para informar o realizar algunas acciones. ¿Quién es el Estado de Nicaragua en el núcleo de la Reserva de Bozahuas? Están las comunidades indígenas, tienen su representación de sus gobiernos territoriales, pero por lo que están describiendo, están sometidos a violencia, están sometidos a expulsiones, a presión de grupos de colonos. Pregunto, ¿quién representa al Estado? ¿El Ejército, la Policía, la Alcaldía de Guaspán? Bueno, particularmente en el área de esta zona del río Guaspú, es un batallón ecológico, pero el batallón ecológico dice que no tiene ninguna instrucción o orientación de sus superiores o de Managua para verificar el perímetro y buscar una forma de proteger a las comunidades, que eso no es su función. Su función como batallón ecológico es otra y que no tiene que ver nada con la criminalización que están sufriendo las comunidades. Las alcaldías, en el caso del municipio de Guaspán, la Alcaldía habría, por su ausencia, en torno a buscar una solución también en coordinación con la Policía y el Ejército para proteger la situación de las comunidades. ¿Qué demandan las comunidades indígenas? ¿La gente se mantiene en los territorios? ¿Están huyendo? ¿Tienen alguna demanda al Estado Nacional frente a esta crisis? Por supuesto, la demanda de las comunidades es que el Estado, por medio de sus instituciones, proceda a desalojar, porque no hay una forma que dialoguen con estas personas porque ha habido demasiada violencia donde ha dejado a la familia indígena muchos niños huérfanos, muchas situaciones porque tenemos más de 50 casos de heridos, muchos de ellos sin ojos, sin pies. Así que ya a estas alturas la comunidad no quiere entrar en un proceso de diálogo con estas personas porque ha habido mucha violencia. Y en este sentido, pues, lo que demanda a ellos también es que se les desaloje a la gente donde ellos pueden proceder a su subsistencia porque actualmente no pueden ir a su siembro, a su cosecha, ni a pescar, mucho menos a cazar. Y esto ha creado una crisis humanitaria. Y por otro lado, existe un desplazamiento forzoso. Y este desplazamiento forzoso en estas 12 comunidades que tienen medidas de protección ante el sistema interamericano, hemos hecho un estudio donde más de 30.000 hectáreas han sido desplazadas de parte de las comunidades. Hay más de 1.000 personas desplazadas de estas comunidades únicamente. Pero estamos hablando de más de 270 comunidades que viven en una violencia y un incremento de criminalización. ¿Quién está detrás de los colonos? ¿Quién protege a los colonos? Estamos hablando de personas que están extendiendo la frontera agrícola para despalar, para extraer madera y también para promover actividad ganadera. ¿Quién lo financia? ¿Quién está detrás? Bueno, el sentir de la comunidad es que el Estado ha hecho un trato muy clientelar a los colonos. Así que existe ese sentir de que las autoridades del Estado son cómplices de toda la violencia y el crimen que está pasando en las comunidades. ¿La Organización de Defensores de Derechos Humanos que vos representás en el Atlántico Norte han estado en esta semana en el territorio? Por supuesto, nosotros nos mantenemos sistemáticamente en los territorios. Incluso la semana del crimen en la comunidad de Alal, no estábamos dentro de la comunidad de Alal, pero sí estábamos en el área de Bozahua, que en la parte del municipio de Huaspán, porque son comunidades también que viven en alto riesgo y que sistemáticamente tenemos que recopilar la información para poder monitorear si el Estado está cumpliendo con las medidas de protección. Para terminar con la situación de Yajaira Lacayo, la joven de 17 años, ¿hay esperanza de que la trasladen a un centro hospitalario en Managua? Bueno, nosotros tenemos esperanza de que esta niña puede ser trasladada, porque sabemos que el hospital de Bilwin no tiene ninguna condición para mejorar la condición de salud de ella. Así que esperamos que a más tardar el día de hoy pudiera pues el médico hacerle la transferencia, porque también tenemos que ser respetuosos con las decisiones médicas. Y como está en este caso en manos de los médicos, nosotros como Centros de Derechos Humanos estamos ahí esperando de que se le dé la transferencia y así nosotros poder apoyar a la familia también a su traslado con ella. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.